¡Ahí vamos! ¡Yujú! ¡Presten atención! ¡Aquí voy! ¡Oh, no! Ir de compras es tan agotador. ¿Eh? ¡Maleducada! ¡Rápido dame mi abanico de dinero! ¡Ah, mucho mejor! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Cuánto dinero! ¡Ya sé qué haré con él! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me iré de vacaciones! ¡Oh! Unas vacaciones de las vacaciones. ¿Hola? ¿Hola? Creo que necesito un incentivo. Dame el dinero que sobró. Con mil alcanza. ¡Hola! ¿Cómo puedo ayudarla? Me gustaría reservar una habitación. Pues esta es la mejor. La Sweet VIP. ¡Gracias! ¡Mi turno! ¡Hola! Hice una reserva. Una escapada barata, ¿no? Aquí tienes. ¡Ugh! ¡Oh, guau! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Yupi! Muy bien. Adiós. ¡Oh! ¡Esta noche cenaré bistec! ¡Al fin llegamos! Veamos qué tal. ¿Qué? ¿VIP? ¡Parece una pocilga! ¡Ew! ¡Es más chico que mi vestidor! ¡Oh! ¡Deprisa! ¡Guarda mi ropa! ¡Sí! Espero que el mal gusto no sea contagioso. ¡Oh! Esta es mi habitación. ¡Mmm! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Es perfecta! ¡Oh! ¡Y la cama es regulable! ¡Fantástico! Así que esta es la playa. Soy la más bella aquí. ¡Oh! ¿De dónde salió toda esta arena? ¡Oh! Mucho mejor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es demasiado caliente! ¡Apúrate, Richard! ¡Rápido! ¡La arena! ¡Me está quemando! ¡Está derretiendo mi pedicura! ¡Oh! ¡Me encargaré! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No más arena molesta! ¿Mejor? Bueno, Richard, deja de estar ahí parado. ¡Voy! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me quema! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sin zapatos! ¡Oh! ¡Un momento! ¿Esto funcionará? ¡Mmm! ¡Y otra más! ¡Ajá! ¡Sí! Solo debo aplastarlas un poco. ¡Genial! ¡Tiras incorporadas! ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Este lugar es perfecto! ¡Señorita! Alquilar este sitio cuesta mil dólares la hora. ¡Por adelantado! ¿En serio? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Me voy! Solo estaba descansando mis piernas. ¡Adiós! Debe haber otro sitio bonito. Quizá aquí. Solo necesito mi toalla. Aquí está bien. ¡Ajá! ¡Listo! Es aún más bello que el otro lugar. Pero no es cómodo. Quizá recostada boca abajo. ¡Perfecto! Todavía está el bulto. Veamos qué es. ¿Qué? Oye, jovencita. ¿Le importaría? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, señorita! Él es mi papi. Lo enterré hace una hora. Oh, ¿y si debo ir al baño? Tranquila. Nadie se enterará. Al fin. ¡A nadar! Espero que no esté muy fría. Nada mal. Oh, espera. Mi teléfono. No puedo dejarlo tirado por ahí. Alguien podría llevárselo. Debo encontrar un sitio para esconderlo. Quizá... ¡Perfecto! Nadie lo buscará ahí. ¡Guácala! ¡Está fresco! ¡Se valiente teléfono! ¡Listo, sano y salvo! ¡Al agua! ¿Y esto? ¡Cuánta basura! ¿Quién dejó todo esto tirado? ¡Animales! ¡Guácala! ¡Guau! Tirar pañales en la playa debería ser ilegal. ¡Qué divertido! ¡El mejor viaje de mi vida! Me daré un chapuzón. ¡Richard! ¡El agua está mejor! Debo volver a llenarla. Gracias, Richard. Así me gustan más. De nada, señorita. ¡Hora de zambullirse! ¡Qué raro! Como sea. ¡Aquí voy! ¡Yujú! ¿Pero qué? ¿Quién fue? ¡Qué divertido! ¡Salvaje! ¿Qué pasa? Suficiente sol por hoy. ¡Richard! ¿Señorita. El sol está lastimando mi piel. Le traje sus cremas. ¡Oh! Bien hecho. Puedes retirarte. Veamos. De Team Marine de Doping Web. Este. FPS 200. Debería ser suficiente. Oh. Usaré la botella entera. Suave y cremoso. ¡Oh! ¡Mucho mejor! Estoy protegida del sol. ¡Oh! ¡Qué linda siesta! ¡Oh, no! ¡Mi piel! ¡Me arde y se está poniendo roja! ¡Oh! ¡El protector! ¿Ah? ¡Oh! ¿Está vacío? ¿Y ahora qué? Quizá pueda usar otra cosa. ¿Pero qué? ¡Oh! ¡La niña! Bien. No quiero asustarla. ¡Oh! 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 ¡Cómo robar dulces a un bebé! ¡Ah! ¡Se me ocurre una idea! ¡Oh! ¡Cuán refrescante! ¡Ah! ¡Seguiré durmiendo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Cállense! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Richard! ¡Ah! Esta semana no le toca descansar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡Oh! ¿Dónde está mi sirviente? ¡Oh! ¡Perdí mi tarjeta! ¡Tan egoísta! Debe estar por algún lugar. ¡Me dejo sola y me pensa! ¡Sí! ¡Le pueden robar! ¡Cuídate a Dios! ¡Y no le importa! ¡Oh! ¡Qué irrespetuosa! ¡Debería volver a mi habitación! ¡Oh! ¡Desapareció mi tarjeta! ¡Oh! ¡Estaba en la arena! ¡Ah! ¡Esta playa apesta! Esto me gusta más. Mucho más elegante. ¡Me lo merezco! ¡Oye! ¡Apúrate! Señorita, ¿puedo ayudarla? Pues quiero unos croissants, dos platos principales y una piña y dulces. Muy bien. A sus órdenes. ¡Oh! ¡Wow! Un poco lento, pero luce asombroso. ¡Oh! ¡Espere! ¿Eh? Primero déjeme ver su tarjeta. Por supuesto. Aquí tiene. ¿Ah? ¿Clase económica? No, disculpe. La comida no está incluida. Pero... ¡Oh! ¿Qué es esto? No nos alcanza para eso. Buen apetito. ¡Oh! Está bien. ¡Oh! 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 ¡Sublime! ¿Por qué jamás lo había probado? ¡Oh! ¡Más! 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 ¡Mmm! ¡Qué comida más sabrosa! ¿Por qué tengo esta tarjeta? ¿Y la mía? No tiene sentido... ¡Oh! 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 ¡Oye! Si tan solo Richard estuviera aquí. ¡Wow! ¡Esto es tan elegante! ¿Qué puedo ordenar? Ah! Buscaré mi tarjeta. ¡Oh! VIP. ¡Wow! ¡La tarjeta de los ricos! ¡Wow! ¡Wow! ¿Esas son ostras? ¡Delicioso! ¡Oh! 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 ¡Abrite! ¿Eh? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Lo siento mucho. Creo que terminé. ¡Adiós! ¡No puedo entrar en mi habitación! ¡Un momento! ¡Clase económica! ¡Bien! Esta es mi habitación. Veamos. ¿Qué? ¡Parece la escena de un crimen! ¡Ni mi perro podría dormir aquí! ¡Oh! ¡Esto es terrible! ¿Qué puedo hacer? Pues quizá no sea tan mal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nunca había visto arañas tan grandes! ¡Oh! ¡Aquí no estoy a salvo! ¡Oye, Richard! ¡Oh! Este no es sitio para una dama. Pues podría llamar a mi banquero. ¿Sin señal? ¿Acaso nada funciona aquí? ¡No es justo! ¡Estoy demasiado hermosa para este lugar! ¡Oh! ¡Oh! ¡La vista me tranquilizará! ¿Ah? ¡Vamos! ¿Un callejón? ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Dónde estoy? Mi habitación no era así de linda. ¡Oh, sí! Debe estar por algún sitio. ¡Aquí está! ¡Ahí fue cuando encontré la tarjeta! ¡Ahora yo! ¡Ups! Disculpe, señorita. Su desayuno. ¡Wow! Desayuno en la cama. ¡Genial! ¡Asombroso! ¡Qué delicia! ¡Ven aquí! Le daré un poco de privacidad. Adiós. Veamos qué atraparé con esto. ¡Ahí va! ¡Oh, quizá algún salmón caro! ¡Oh, creo que atrape algo! ¡Wow! ¡Un teléfono nuevo! ¡Genial! Probemos suerte con esto. ¡Oh! ¡Oh! Más dinero es mío. Y esto es para ti. Más de lo que hago en el trabajo. ¡Wow! ¡Qué bellas perlas! Y dicen que pescar es aburrido. Veamos si puedo atrapar un pez gordo. ¡Ahí vamos! ¡Vamos, Mar! ¡Regálame algo lindo! ¡Dale! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¿Ah? ¡Ew! ¡Ese fue vergonzoso! ¡No miren! ¡Debo salir de aquí! ¡Pero primero necesito la tarjeta! ¡Ya sé! ¡Ajá! ¡El disfraz perfecto! ¡Oh! ¿Podría hacerlo? ¡Qué divertido! ¡Veamos! ¡Hola, señorita! ¿Cómo puedo ayudarlo? Pues perdí la tarjeta de mi jefe y necesito una nueva, sí. ¿En serio? Veré que puedo así. ¡Soy yo! Sí. ¡Mismo bigote! ¡Ah, perfecto, señor! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué extraño! Mi habitación. Debo ser muy sigilosa. ¿Casi? ¿Vamos bien? Me colaré en la habitación. Lo logré. ¡Ja! Pues, ¿dónde está? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Debo llegar al otro lado! ¡Voltereta! ¡Oh! ¡Estuvo asombroso! ¡Nadie me vio! ¡Piu! ¡Es tan agotador! ¡Estoy cerca! ¡Volveremos a encontrarnos! ¡Ja! ¡Oh, no! ¡Mi disfraz! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Mmm! ¡Me resulta conocida! ¡Un momento! ¿Qué? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Aquí! ¿Será posible? ¡Es mi hermana! ¡No lo puedo creer! ¡Disculpa! ¡Oh! ¿Un ladrón? ¡Aaah! ¡No! ¡Soy tu hermana! ¿Ves? ¡Oh, Ruby! ¿Eres tú? ¡Luces genial incluso con bigote! ¡Ven, siéntate! ¡Wow! ¡Estuviste tan cerca todo este tiempo! ¡Vacaciones! ¿Qué estás haciendo? ¡Esto es mío! ¿Qué? ¡Eso duele! ¡Ah! ¡Finalmente vacaciones, amorcito! ¡Vamos al mar! ¡Wow! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Espera, espera! ¡Sí! ¡Déjame checar mi teléfono! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Jamás podré ver el mar! ¡Finalmente vacaciones! ¡Vacaciones! ¿Qué hay en mi refri? ¡Oh! ¡Estaba buscando esto! ¡Mejor voy a la tienda! ¡Tomaré el jugo! ¿No es suficiente? ¿Eres el cliente número mil? ¡Fincidades! ¡Oh! ¡Finalmente tengo suerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al fin vacaciones! ¡Ah! ¡Disculpe! ¡Su lugar está allá! ¡Este es mío! ¿Clase turista? ¿En serio? Ah... ¡Creo que iré a la playa! ¡Oh! ¿Por qué está tan lejos? ¡Oh! ¡A la playa! ¡Oh! ¡No eres muy verano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Estamos listos! ¡Oh! ¡Frío! ¡Arreglalo, por favor! ¡Enseguida! ¡Ah! ¡Ahora está más tibio! ¡Oh! ¡Probemos el agua también! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Mis cosas! ¡Oh! ¡No quiero que me roben mi tesoro! ¡Oh! ¡No! ¿Pañal? ¡Oh! ¡Nadie lo encontrará! ¡Oh! 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 ¡Esto va a ser épico! ¡Es una broma! ¡No! ¡Te salvaré! ¡Mi pierna! ¿Quién hizo esto? ¡Lo siento! ¡Solo quería ayudar! ¡Ustedes dos! ¡Detención! ¿Qué? ¿Dónde estamos? Reconozco este lugar. ¿No es la muñeca del juego del calamar? ¡Bienvenido a la detención del juego del calamar! ¡Primer reto! ¡Dale! ¡Luz verde! ¡Esta es la única manera de cruzar la línea! ¡Luz roja! ¡No veo ningún movimiento! ¡Luz verde! ¡Mis caderas no mienten! ¡Luz roja! ¡Es como si no hubiera nadie! ¡Luz verde! ¡Funciona! ¡Pan comido! ¡Luz roja! ¡No se puede computar mal funcionamiento! ¡Está rota otra vez! ¡Siguiente reto! ¡Arley Queen! ¡Hola, chicos! ¿Y otra vez? ¡Reto! ¡Tienen que cortar la forma en la galleta! ¡Oye! ¡Arley! ¡Eliminada! ¡Oh, wow! ¡Galletas! ¡Fácil! ¡Un poco aquí! ¡Un poco allá! ¡Qué! ¡Y listo! ¡Bien! ¡Lo intentaré! ¡Lo haré de la manera correcta! ¡Cuidado! ¡No nos rompas! ¡Bien! ¡Dónde está tu galleta! ¡Oh! ¡Buen trabajo, Lola! ¡Ah! ¡Aún no está lista! ¡Oye! ¡Muéstrame tu galleta! ¡Un segundo! ¡Espero que funcione! ¡Aquí tienes! ¿Lo aceptas? ¡Pasaste! ¡Eso estuvo cerca! ¡Esto estira y afloja! ¿Listos? Está en la bolsa. ¿Listos, chicos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo hacerlo con una mano! ¡Oh, no! ¡Estamos perdidos! ¿Qué es ese olor? ¡Odio los gases! ¡Muy bien, hermano! ¡Hola! ¿Qué sigue? ¡Esta es tu nueva tarea! ¡Ahora, un nuevo reto! ¡Evita los láseres! ¡Si no quieres que te revienten! ¿Láseres? ¡Tú otra vez! ¡Ups! ¿Tal vez podamos hablar? ¡No! ¡Es mi favorita! ¡Mira y aprende! ¡Está pegajoso! ¡Buen trabajo! ¡Ahí están! ¡Basta, Justin! ¡Prepárense! ¡Hola, chicos! ¡Hora de cocinar! ¿Harina más leche es igual a cupcake? ¿Vertemos la leche? ¿Qué? ¡No en mi cara! ¡Sólo necesito un poco de amor! ¡Perfección! ¡Se acabó el tiempo! ¡No se acabó el globo! ¡Lo hicimos juntos! ¡Bravo! ¿Cómo se está comiendo eso? ¡Gracias! ¡De nada! El próximo desafío es... ¡Explotar el globo! ¡Muy bien! ¡Tengo que medirlo bien! ¡La distancia es clara! ¿A dónde apunto? ¡No encontré! ¡La X marca el lugar! ¡Hago algunos cálculos! ¡Oye, ve a su posición! ¡Sí, señor! ¡Estoy listo! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Cuidado, Lola! ¡Mira lo que has hecho! ¡Vaya! Creo que me dejé llevar ¡Dispara! ¡Deja que te ayude! ¡Mucho mejor! ¡Buena suerte en el próximo desafío! ¡Tienes que encontrar un corazón! ¡Vamos a encontrarlo! ¡Te mostraré cómo se hace! ¡Hola! ¡Soy genial! ¡Idiota! ¿Dónde puede estar? ¡Supongo que seré creativo! ¡Ja! ¡Espero que no se dé cuenta! ¡Ja! ¡Oh! ¡Tienes corazones allí! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡He encontrado el mío! ¡Ah! ¡El mío es mejor! ¡Oye, chico malo! ¡Oh! ¡Vamos, amigo! ¡Oh, no! ¡Mi corazón! ¡Jamás se sintió tan bien un corazón roto! ¡Él es un imbécil! ¡Siguiente reto! Y el próximo desafío es... ¿Dónde están todos? ¿Qué es ese sonido? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Oh! ¡Qué lindo! Necesitamos dividirnos. Iré a la derecha. Ok, iré a la izquierda. Bien. ¿Esta es la salida? ¡Necesito ducharme! ¡Oh! ¡Desagradable! ¡Ajá! ¡Es la muñeca! Ah, ok. ¡Au! ¡Ahí tienes! ¡Ustedes huelen horrible! ¡Pasemos al desafío del puente! ¡Tú serás el primero! ¡De ninguna manera! ¡Yo iré! ¡No te preocupes! ¡Te tengo! ¡Buena idea! ¡No! ¡Los dos pasan! ¡Vengan conmigo! ¿Y ahora qué? Ojalá esto fuera la escuela. ¡Sí! ¡Hora de la batalla de baile! ¡Comienzo! ¡Ahora trata de ganarme! ¡Tenemos esto! ¡Espera! ¿Qué? ¡Te daré una mano! ¡Esto es imposible! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Hola, mis amores! ¡Súbense a mi nueva aventura! ¡En este solitario bosque! ¡Síganme para más aventuras! ¡Adiós! ¡Oh, cuántos seguidores! ¡Soy como una Kardashian! ¡Pero salvaje! ¡Será salvaje! ¡Pero definitivamente no es una Kardashian! ¿Acaso es? ¡Oye! ¡Busca tu propio baño salvaje! Debería poner a prueba estos trucos que aprendí en el campamento. ¡Auch! ¿Una silla? ¡Auch! Espero no haber olvidado la aguja. ¿Dónde está? ¡Bien! Pues veamos si me sale el truco. Colocamos la aguja y tiramos. ¡Oh, funcionó! ¡Oh, pero qué! Pues al menos sé que funciona. ¡Aquí vamos! ¡Apúrate, Richard! ¡Tenemos que encontrar unos! ¡Ah! 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 ¡Algo me mordió la pierna! ¡Apúrate, señorita! ¡Tengo el dispositivo perfecto! ¡Quieta! ¿Quiere hacer un video para sus fans? Lo colocamos... ¡Y tiramos! ¡Sí! ¡Ahí lo tiene! ¡Señorita, este dispositivo vale cada centavo! ¡Sí! ¡Le dije a mi papá que quería un anujo! ¡Qué aliento! ¡Sus dientes! Señorita, creo que necesita esto urgentemente. ¿Qué es eso? ¡Es un cepillo de dientes! ¿Un perfume para la boca? ¡Le coloca el dentrífico! ¡Lo enciende y la vibración ayuda a limpiar! ¡Bueno, pruébenlo! ¡Muy refrescante! ¡Tengo una sonrisa raviada! ¡Y un aliento mentolado, señorita! ¡Oh, Richard! ¿Por qué no pruebas el cepillo? ¿Ah? ¡Tengo algo atascado! ¡Hora de cepillarme los dientes! ¿Qué? ¿Es una broma? ¡Genial! ¿Y ahora qué? ¡No puede ser! ¡Ya sé! ¡Improvisaré algo! Solo necesito pegamento y una aguja. Pegamos el cepillo y llenamos la aguja con dentífrico. ¡Aquí vamos! ¡La llenamos bien! ¡Y ya casi está! ¡Sí! ¡Funciona! ¡A cepillar! ¡Ahora sí! ¡Dientes limpios! ¡Aquí tiene! ¡Otra valla de lavar! ¿Qué es, Richard? ¡Oh, no! ¡Algo me cayó mal! ¡Richard, necesito un baño! Tranquila, señorita. Trajo un dispositivo de inodoro. ¡Mámito! ¡Dámelo! ¡No aguanto más! ¡Si mal no recuerdo, este se coloca así! ¡Richard, la bolsa! ¡Aquí tiene, señorita! ¡Gracias, Richard! ¡Listo para Zack! ¡A no perder la elegancia! ¡Señorita! ¡Necesito papel! ¡Richard, ¿qué haces aquí? ¡Vente! ¡Lo siento, señorita! Bueno, supongo que tardará un largo rato, así que exploraré. ¡Oh, no! ¡Tengo que ir al baño! ¡No hay nadie cerca de aquí! ¡Iré aquí! ¡Qué incómodo! ¡Piensa, piensa, piensa! Creo que es hora de probar otro truco. Necesitaré esta cubeta con una bolsa y este flotador que salieron de la nada. Acomodamos bien la bolsa, el papel, y no podemos olvidar el asiento. No lo prueben en casa si ya tienen un baño. ¡Perfecto! ¡Lo colocamos en todo el borde! ¡Listo! ¡Bien, ahora sí! ¡Nadie está mirando! ¡Estoy en medio de la nada! ¡Un momento! ¿Y ese ruido? ¡Oh, no! ¡Moriré! ¡Seguro es! ¡No me pases, por favor! ¡No estoy viviéndolo con tropezón! ¿Qué? ¡Estoy a salvo! ¡Richard! ¿Sí, jovencito? ¡Tengo un sueño! ¡Quiero dormir! ¡Ningún problema! Traje una tienda de campaña. Según las instrucciones, solo hay que abrirla y desplegarla. ¿Ah? ¿Seguro que funciona? Pues solo hay una forma de saberlo. ¡Tírela, tírela! ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Desea más suerte! ¡Oh, guau! ¡Buen trabajo, Richard! ¡Gracias! De nada, señorita. ¡Dormiré una ciencita! ¡Oh, qué cómoda! Pues, también descansaré. Ah, señorita, ¿y dónde dormiré yo? Ah, buenas noches, Richard. Aquí solo cambió una persona. ¡Perdón! ¡Bichos molestos! ¡Y el sol me da justo en la cara! ¡Y estos bichos! Veamos si encuentro algo en mi bolso. ¡Sí! Este papel plastificado me servirá. Busquemos unos árboles. ¡La, la, la, la! ¡La vida! Damos la vuelta al árbol. Hacemos un triángulo. ¡La, la, la, la! Y pasamos por aquí. ¡Bien ajustado! ¡Ya casi! ¡No fue tan complicado! Bien, usamos la mochila como almohada y podré descansar sin que el sol ni los bichos me molesten. ¡Qué acogedor! ¡La, la, 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 la! Llenaré mi botella. Esta agua no es potable. Y si... ¡Sí! ¿Cómo era el truco? Cortas la botella por la mitad, recoges un poco del agua... ¡Qué sucia! Luego tomas un pedazo de tela limpia, colocas una parte en la botella y el resto queda sobresaliendo para poder filtrar el agua gota por gota. Daré un paseo mientras tanto. ¡No creo que alguien se la vaya a beber! ¡Tengo tanta sed! ¡Beberé un poco! ¡No! ¡Richard! ¡Sí, dígame! ¡Mire, está vacía! ¡No hay más agua! ¡Tengo una solución! ¡No se preocupe! ¡Apresúrate! ¡Tan rápido como Flash! ¡Atravesaré esta tormenta de nieve! ¡Estoy tan sevienta! ¡Atravesaré el océano! ¡Oh, daño el sol! ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Qué? ¿Un filtro para el agua? Pues así no tendré que esperar a Richard. ¿Será potable? ¡Sí! ¡Se puede tomar! ¡Finalmente! Ahora, la jarra está allí. Estará muy orgullosa de mí. Señorita, le traje el agua que pide. No, gracias. Ya tomé bastante. ¿Cómo? ¡Espere, señorita! ¿No funcionó? ¿Dónde sería que cayera agua del cielo? ¡Señorita, espere! ¿Qué hago con la jarra? ¡Cállala, Richard! ¡Es peso muerto! ¡Peso muerto! ¿Pero qué? ¿Y esto? ¡Agua potable caída del cielo! ¿A qué huele? ¿Huelo feo, Richard? Sirve un poco. Tome, un dispositivo de ducha. ¡Guau! Espero que sirva. Llénalo con agua limpia, Richard. Tome, con esta botella alcanzará. ¿Dónde sacaste la botella? Del bolso. Ahora la tapamos. La colocamos en el árbol. Y ya se puede duchar. ¡La, la, la! ¡Oh, jeez! ¡Qué calor! ¡Ay, debería ducharme! ¡Pues miren! ¡Alguien está duchándose! Oigan, ¿pueden prestarme su ducha? ¡No! ¡Consíguete una! ¡Richard! ¡Qué muchacha más maleducada! ¿Una botella vacía? ¡Se me ocurre otro truco! ¿Cómo era? Inflamos la botella. Le colocamos este tubo plástico que traje por casualidad. Llenamos la botella con agua. ¡Y listo! Una ducha reciclable. ¡Y gratis! ¡La, la, la! ¡Oh, sí! ¡Esto es vida! Ahora que soy limpia, es hora de comer. ¿Qué? ¿Un huevo? Pues hay que sacarle provecho a la naturaleza. ¡Guau! ¡Una docena de huevos! ¡Desayuno completo! ¡Qué rico! ¿Cómo puedo prepararlos? ¡Oh! Necesito una rama para el siguiente truco. ¡Bien! ¡Hora de comer huevos! ¿Dónde está el papel de aluminio? ¡Mmm! ¡Aquí! Envolvemos el palo con el aluminio. ¡Perfecto! ¡Quedo igual a una espátula! Y usaré este fuego que ya había encendido para hacer una parrilla improvisada. ¡Se ve delicioso! ¡Están listos! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Fuera de hambre! ¡Me duele la panza! ¡Un segundo! ¡Oh! ¿Puedes... ¿Puedes oler eso? ¿De dónde viene? ¡Richard! ¡Creo que huele a comida chatarra! ¡Ahora, señorita! ¡Espere! ¡Hola! Tengo hambre. Te doy todo mi dinero por esos huevos, ¿sí? ¡Oh! ¿Todo ese dinero? ¡Pues tómalos! ¡Oh! ¡Finalmente son rica! ¡Lindo día! ¡Oh, no! ¡Se nubló! ¡Necesito encontrar un refugio! ¡Genial! ¡Estoy toda mojada! ¡Necesito otra playera! ¡Esta está empapada! ¡Oh! ¡Se me ocurre algo! ¡Necesitaré mis agujetas y este palo en B! ¡Lo atamos al árbol! ¡Y armé un tendedero improvisado! ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Mi ropa está toda mojada! ¡Toma, Richard! ¡Cuélgala! ¡Señorita! ¿Qué? ¿Qué tal si usamos esto? Ah, bueno... ¡Hay que inflarlo! ¡Eso fue intenso! ¡Aquí tiene, señorita! ¡Gracias! ¡Pues, Richard! Creo que descansaré mientras inflaz el resto. ¿Se refiere a estos? ¡Guau! ¡Qué rápido! ¡La colgaré en este árbol! ¡Ah! 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 ¡Sí, señorita! ¡No puedo colgar mi ropa! ¡Estúpido árbol! ¡A salgo! ¡Ok, señorita! ¡Parezco un espantapájaros! ¡Buen trabajo, Richard! ¡Está seca! ¡Oh! ¡Mire esos pájaros! ¡Me gustaría volar! ¡Cuidado, señorita! ¡Arruinará sus tenis! ¡No puede caminar por el agua sin esto! ¿Lava? ¿Para qué sirve? Pues, jovencita, mire y aprenda. ¿Aplástenlo? ¡Perfecto! Ahora sus tenis están protegidos. ¡Guau, Richard! ¡Asombroso! Esto de acampar al aire libre no es tan difícil. ¡Oh, no! ¿Para qué hablé? ¡Están mojados! ¡Y eran mis preferidos! ¡Un momento! ¿Y si pruebo el truco de la olla? Solo hay una forma de saber si funciona. Necesito unas piedras. Las coloco en esta olla que alguien dejó por aquí. Y cuando estén calientes las saco con estas pinzas que tenía en mi mochila. Luego pongo la piedra aquí para que el vapor la seque. Ahora que están secas, puedo seguir mi camino. ¡Quedaron completamente secas! ¡No lo puedo creer! ¡Hace mucho calor! ¡Estoy cansada, toda transpirada! ¡Me duele la cabeza y encima mis calcetines están mojados! ¡Qué calor! ¡Pero qué! ¡Bichos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Y mis calcetines! ¡Fuera, bichos! ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¡Ah, ya sé! ¡Probar el truco de las botellas de plástico! ¡Veamos! ¡Las aplasto bien! ¡Y para ponérmelas, paso los pies bajo las etiquetas! ¡Ja! ¡Tengo unas chanclas reciclables! ¡Esos bichos ya no me molestarán! ¡Oh, no aguanto más estos tacones! ¿Cómo hacen las cartas para caminar con ellos? ¡Oh, estoy harta! ¡Estúpidos zapatos! ¡Mucho mejor! ¿Qué? ¿De dónde salen estos bichos? ¡Oh, no! ¡Bichos! ¡No puedo respirar! ¿Esos bichos ya no me molestarán? ¡Qué lugar más tranquilo! ¡Oh, miren! ¡Mariposas! ¡Quiero atrapar una! ¡No puedo! ¡Son muy rápidas! ¡Veamos qué tengo! ¡Ajá! ¡Estas panties me servirán! ¡No se podrán escapar! ¡Pues este palo me ayudará! ¡Con las panties, el palo y unas tijeras armaré una red! ¡Las corto! ¡Y luego hago un círculo con el palo! ¡Después paso las medias así por el círculo! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Quedó asombroso! ¡Sep! ¡Funcionará! ¡Hora de atrapar unas mariposas! ¡Ah! ¡Richard! ¡Yo también quiero atrapar mariposas! ¡Ningún problema, señorita! Afortunadamente traje una red. ¡Pruébela! ¡Se alarga! ¡Oh, guau! ¡Es como la que usan los profesionales! ¡Quiero atrapar una mariposa bien grande! ¡Richard! ¡Es hora de volar! ¡Te atraparé! ¡Miren cuántas mariposas! ¡Señorita! ¿Era innecesaria las alas? ¡Bueno, Richard! ¡Qué divertido! ¡Oh, Richard! ¡Me cansé de jugar a la vida salvaje! ¡Quiero ir a casa! ¡Miren, señorita! ¡Un helicotero de rescate! ¡Ay, sí! ¡Podemos volver a casa! ¡No lo puedo creer! ¡Debería dejar un rastro! ¡Estoy caminando en círculos! ¿Pero qué? ¡Sí! ¡Al fin, civilización! ¡Ok, niños! ¡Exploremos el área! ¡Papá, por favor! ¡Ve más despacio! ¡Traigo tacones altos! ¡Papá! ¿De qué estás hablando? ¡Acabamos de llegar! ¡Oh, qué lugar tan genial! ¿Dónde está el Wi-Fi? ¡Lo buscaré en internet! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Un tonto Wi-Fi! ¡Te voy a alcanzar Wi-Fi, tonto! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Estoy bien! ¡Subámoslo! ¡Vaya! ¡Te voy a hacer una bromita! ¡Solo espera! ¿Qué es eso? ¡Oh, niños! ¡Oh, niños! ¡Oh! 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 Oye, ¿puedes verme hacer como ella? ¿Ah? ¡Estoy ocupado! ¡Esto va a funcionar! ¡Toma, tu favorito! ¡Dame eso! ¡Foto primero! ¡Qué rayos! ¡Bien, ahora! ¿Qué es este olor? ¡Salgamos de aquí! ¡Ah! ¡Baño en la naturaleza! ¡Tan fresco! ¡Tanto pájaro! ¡Gracias! ¡Lili, lili, lili! ¡Oye! ¡Me mentiste! ¡Espera! ¿Dónde está papá? ¡Papá! ¡Estamos perdidos! ¡Estoy aquí! ¡Tengo un punto perfecto para comer! ¡Vengan! ¡Papá! ¡Ya no podemos caminar más! ¡Tenimos hambre! ¡Ah, está bien! ¡Hijo! ¡Dime! ¡Saca las salchichas! ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! ¡Le daremos un mordisco! ¡Ups! ¡Traje mi mochila en lugar de la comida! ¡¿Qué vamos a hacer? ¡No se preocupe! ¡Pescaremos algo! ¡Ah! ¡Mira y aprende! ¡Oh! ¡Te enseñaré quién manda aquí! ¡Es grande! ¡Muy grande! ¡Mira y aprende aquí! ¡Sí! ¡Sáquémoslo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Papá! ¿Qué clase de peces es ese? ¡Ay! ¡Pero qué hermoso pescadito! ¡Qué rayos! ¡Ay! ¿Saben quién es mi papá? ¡Neptuno! ¡Así que devuélvanme al agua ahora! ¡Ay! 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 ¿Dónde? ¡Pi! ¡Quiero ir al baño! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Toma esto! ¡Esto! ¡Esto! ¡Y esto! ¡Gracias! ¡Es por ahí! ¡Muy bien! ¿Papá? ¿Es en serio? ¡Bien! ¡Esto es una aventura! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Te enseñaré a no asustar a mi hija! ¡Oh, sí! ¿En serio? ¡Lily! ¡Ahí está tu monstruo! ¡Ahora voy a lavarme la cara! ¡Es tan lindo! ¡Ay, qué cosita! ¡Por lo menos hay algo de té! ¡Ajá! ¡Déjalo que arda! ¡No es nada fácil! ¡Tienes razón! ¡Tenete esto, tonto fuego! ¿Qué hiciste? ¡Ups! ¡No respires! ¡No respires! ¡Sí! 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 ¡Oh, en serio! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Niños, ¿qué están haciendo? Escuchen, estamos en el siglo XXI. ¡Hay algo! ¡En mi bota! ¡Oh, aún sigue ahí! ¡Oigan, niños! ¡Buen provecho! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Regla de los cinco segundos! ¡Papá! ¡Esto está delicioso! ¿Dónde conseguiste comida? ¡Magia! ¡Tan rico! ¡Comida para perros! ¡Gracias! 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 ¿Por qué es tan complicado? Las instrucciones son para perdedores, hijo. ¿Qué? ¿Refugio? ¡Papá! ¡Estoy ocupado, Lili! ¡Mira! ¡Terminé! ¡Voilá! ¡Imposible! ¿Pero cómo? ¡Fácil! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Esperen! ¿Dónde está el campamento? ¡Vaya! ¡No lo sé! ¡Encontremos la civilización! ¡Papá! ¡Estamos perdidos! ¡No necesitamos esto! ¡Yo sé el camino! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Realmente estamos perdidos! ¡Oh, Lili! ¡Mira! ¡Memes! ¡Qué graciosos! ¡Espera! ¡Wi-Fi! ¡Papá! ¡Mira! ¡Ahí hay Wi-Fi! ¿Qué? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡Es por aquí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Civilización! ¡Esto es un sueño! ¡Mi cama! ¡Realmente necesito ir a mi barriga! ¡Vamos, tonto cinturón! ¡Vamos! ¡Voy a reventar de verdad! ¡Por fin! ¡No creo que nos hayamos olvidado de nada! ¡Muy bien, cariño! ¡Estoy lista! ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Me olvidaste! ¡Ah! 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 ¿Qué hay ahí? ¡Ah! ¡Al menos tengo una mochila! ¡Ah! ¡Me envenené! ¿O qué? ¡Ah! ¿Dónde puedo? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Tengo una idea brillante! ¡Sí! Esperemos que nadie necesite esta silla plegable en el futuro. ¡Bien! Ahora que tenemos un agujero, todo lo que queda por hacer es empujar algún tipo de paquete dentro. ¿Una tapa de inodoro para la estética? ¿De dónde saqué esto? ¡Ah! ¡No importa! ¡Vamos a lo que sí interesa! ¡Ah! ¡Finalmente! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Sontan usted! ¡Eres tan lenta! ¡Oh! ¡Está vacío! ¡En fin! ¡Ya no te necesito! ¡Ahora puedo! ¡Comer! ¡Oh! 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 ¡Esta luna! ¡Oh! 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 ¡Tan delicioso! Ahora vamos a... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Es una avispa! ¡No! ¡No eres bienvenida! ¡Vete! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡La siento! ¡No la siento! ¡Adiós! ¡Me picó! ¡Duele! ¡Ah! ¡Vaya! ¿Eso es un botiquín de primeros auxilios? ¡Esto podría ayudar! ¡Vamos a ver! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Parece una jeringa! ¡Oh bueno! ¡Vamos a poner esto! ¡Genial! ¡Atrae el aire, ¿verdad? ¡Probemos esto! ¡Vamos! ¡Agradable! ¡Funciona! ¡Au! ¡Qué demonios! ¿También me picó en la pierna? ¡Oh! ¡Como sea! ¡Usaré esta... ¡Cosa mágica! ¡Ya funciona mejor de lo que pensaba! ¡Probemos! ¡Oh no! ¡Se atascó! ¡No! ¡Sal de mi vista! ¡Por favor! ¡Retiro mis palabras! ¡Jugueses del demonio! ¡Nunca más! ¡Luna! ¡Tu teléfono está apagado! ¡Oye, cariño! ¡Este juego es tan genial! ¡Ah! ¡Sí, cariño! ¡Déjame intentarlo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Cómo llamo? ¡No! ¿Estás bromeando? ¿Sin batería? ¡Ah! ¡A ver qué tenemos aquí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Funciona! ¡Oh! ¡Oh! ¿Podrías mirar eso? No estoy segura de cómo usarlo, pero creo que puedo intentarlo. Conectemos el cargador y vean... Tengo un buen presentimiento sobre esto. Ahora conecta el cargador al teléfono. ¡Genial! ¡Gira, gira, gira! ¡Ah! ¡Va a llevar un tiempo! ¡Ya me estoy cansando! ¡Vamos! ¡Solo carga! ¿Estás bromeando? ¿Solo 1%? ¡Ah! ¡Lo suficientemente bueno! ¡Ah! ¡Ahora me puedo ir! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sin señal! ¿Cómo puedo? ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! ¡Me vas a ayudar, viejo árbol! ¡Vamos! Bueno, ¿qué tal ahora? ¿Aún no? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele la cabeza! ¡Estoy cansada de esto! ¡Quiero dormir un poco! Voy a dormir así. ¿O así? ¿O así? ¡No puedo encontrar una buena posición para dormir! ¡Es incómodo! ¡Veamos qué puedo hacer! ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan largo? ¡Sigue y sigue! ¿Qué demonios? ¿No deberían haber sido solo tres de nosotros? Está bien, lo que sea. ¡Veamos qué puedo hacer! Necesito llenarlo de aire, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Yujú! ¡Un poco más de aire! ¡Oh! ¡Finalmente! Ahora bloqueemos esta cosa así. ¡Y listo! Ahora tengo un lugar para dormir. ¡Sí! ¡Esto es mucho mejor! ¡Buenas noches! ¡Se está poniendo un poco frío! ¡Oh! ¡Tengo que hacer algo al respecto! ¿Mochilas? ¡Cuento contigo! ¿Hay algo útil? ¡Oye! ¡Parece que sí! ¡Vamos! ¡Usaré este árbol para ser un nuevo y mejor lugar para dormir! ¡Solo necesito envolverlo todo! ¡Y más! ¡Y más! ¡Necesitaré más clean plástico de lo que pensaba! ¡Ya casi está listo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Finalmente! ¡Unos retoques finales y listo! ¡Me tomo todo el día, pero al menos ahora puedo dormir cómodamente! ¡Ah! ¡Qué maravillosa hamaca! ¡Y mira! ¡El bosque está tranquilo! ¡Mejor! ¡Buenas noches! ¡Ya es de mañana! ¡Hora de levantarse! ¡Buenos días, hermosa! ¡Esto va a ser un... ¡Gran día! ¡Necesito encontrar algo para comer! ¡Espero que Luna haya guardado algo de comida para ella! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Tan sabroso! ¡Ah, sí! ¡Espero que lo haya hecho! Muy bien, veamos qué tengo en la mochila ¡Ah! ¡Nada para comer! ¿Qué hay en mis bolsillos? ¡Oh! ¡Hay algo! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Una salchicha! Bueno, hola mi desayuno ¡Vamos a girar ese pelo! Necesito unos huevos ¡Oh! ¡Genial! ¡Justo cuando los necesito! ¡Dos huevos perfectos! ¡Genial! Y ahora solo necesitaré... ¡Esto! Prepararé mi desayuno en esta cosa Pongo esto sobre la mesa Y rompo el huevo por dentro ¡Ensarté mi salchicha en un palo! ¡Vamos! Metemos la salchicha en el huevo ¡Y que suceda la magia! ¿No es asombroso? ¡Mi desayuno está casi listo! ¡Listo! ¡Se ve delicioso! ¡Delicioso! Probemos esto ¡Es tan bueno! ¡La salchicha y el huevo son deliciosos! ¡Es mejor que cualquier cosa que mi mamá haya cocinado! ¡Ah! ¡Genial! ¡Oh no! ¿Cuándo pasó esto? Necesito limpiarlo ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Oh! Este bolso se ve perfecto ¡Vamos a darle una oportunidad! ¡Ajá! ¿Y ahora? Voy a meter toda mi ropa dentro así ¡Y ahora! ¡Echo un poco de agua! ¡Genial! ¿Ves? ¡Se está llenando! Ahora cerrémoslo Esto es una especie de pañuelo Si lo despliego ¡Oh! ¡Es un gancho inflable! Así que solo necesito inflarlo ¡Vamos! ¡Ay! ¡No es fácil! ¡Por fin tengo un gancho! ¡Y ropa! ¡Colgaré mi camiseta mojada en un gancho! ¡Será mejor que te seques pronto, amiga! ¡Tengo frío! ¡Ajá! ¡Increíble! ¡Colguemos esto en el árbol! ¡No soy un genio! ¡Aunque esta ropa me recuerda a alguien! ¡Oh! ¡Y el último toque! ¡Extraño a mi mamá! ¡Hola, mamá! ¡Lo siento por tu ropa! ¡Los extraño a ti y a papá! ¡¿Dónde están, chicos?! ¡Estoy cansada! ¡Tengo que herber algo! ¿No hay agua? ¡Necesito hacer algo! ¡Hace mucho calor aquí! ¿Cuándo se puso tan caliente? ¡Dios mío! Creo que estoy a punto de desmayarme ¿Ah? ¿Esto... ¿Esto es lo que creo que es? ¡Agua! ¡Ya voy, cariño! ¡Por fin, un poco de agua! ¿Quién dejó tanta basura aquí? ¡El agua está muy sucia! ¡Debería tener algo en mi mochila! ¡Puedo usar mi filtro de agua! Conecto un pequeño tubo en él y el otro extremo de ese tubo va directo al agua ¡Vamos! Para limpiar el agua presionaré esta pequeña palanca ¡Oh, es tan linda y pequeña! ¡Y el agua sale perfectamente limpia! ¡No veo la hora de beberla con este calor! ¡Por fin! ¡La botella está llena! ¡Sí! ¡Qué increíble sentimiento! ¡Por fin hidratada! ¡Oh, no! ¡Mis tenis blancos! ¡No! ¡Me estás tomando el pelo! ¡No! ¡Mis zapatos! ¡Espero un minuto! ¡Mochila, nunca me defraudas! ¡Oye! ¿Qué es esta cosa? ¡Qué lindo abrigo rosa! ¿Y qué es eso? ¿Una pastilla? ¡Oh! Debe ser una cerquilleta ¿Tal vez deba disolverla en agua? ¡Oye, funciona! ¡Qué magia! Ahora puedo limpiar toda esta suciedad ¡Vuelvan mis queridos tenis blancos! ¡Oh, genial! ¡Ahí tienes! ¡Sí! ¡Impresionante! Y esto mantendrá mis zapatos limpios ¡Probemos estas juntas para zapatos! Eh... No están de supermoda pero al menos es en su trabajo ¡Genial! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ya no le tengo miedo a nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yujú! Estas funcionan para mis piernas pero ¿qué pasa con mis brazos? ¡Yujú! ¡Luna! ¡Eh! ¡Oh, mira! ¡Hay un concierto esta noche! ¡Lo siento! ¡Luna! ¡Luna! ¿Dónde estoy yo? ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Eso es un avión? ¡Esperen! ¡Ustedes pueden salvarme! ¡Ayúdenme! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¿Qué más puede salir mal? ¡Ah! ¡Qué rayos! Creo que sé qué hacer Como nadie me salva déjame al menos lavarme la cara ¡Oh, soy tan inteligente! Y ahora usaré estos palitos para hacer una mini ducha ¡Wow! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Por fin puedo lavarme la cara! ¡He estado sudando más estos días que en toda mi vida! ¡Ah! ¡Pero estar limpia se siente tan bien! ¡Me siento tan sola! ¡Akiwagi! ¡Akiwagi! ¿Puedes ayudar? ¿Cómo podría saber? ¡Por supuesto que no puedes! ¡Eres solo un juguete! ¡Ojalá supiera dónde están mis padres! ¡Chica! ¡Mira para allá! ¡Ahí están! ¿Puedes hablar? ¡Oh, no! ¡Luna! ¿Dónde está ella? ¡No podemos encontrarla! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Oye, chicas! ¡De nada! ¡No sé qué hacer! ¿Qué? ¡Oh! ¡Luna! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Los he estado buscando por tanto tiempo! ¡Estamos tan contentos de que estés viva! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¡Vamos a ver! ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué son todas estas cosas? ¡Wow! ¡Por fin mi mochila! ¡Hermosa silla! ¡Wii! ¡Wii! ¡Yoohoo! ¡Oh! ¡Un auténtico malvavisco! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Un inodoro real? ¡Esto es genial! ¡Necesito probarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Estoy atorada! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Hola! Señora, no le importaría. ¡En fin! ¡En fin! ¡Al menos ahora puedo relajarme un poco en esta silla! ¡Dejaré que estos dos niños se diviertan! ¡Supongo! ¡Ok, niños! ¡Exploremos el área! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Ve más despacio! ¡Traigo tacones altos! ¡Papá! ¿De qué estás hablando? ¡Acabamos de llegar! ¡Oh! ¡Qué lugar tan genial! ¿Dónde está el Wi-Fi? ¡Lo buscaré en internet! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Un tonto Wi-Fi! ¡Te voy a alcanzar, Wi-Fi tonto! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Estoy bien! ¡Subámoslo! ¡Vaya! ¡Te voy a hacer una bromita! ¡Solo espera! ¿Qué es eso? ¡Ay, niños! ¡Oh, niños! Oye, ¿puedes verme hacer como ella? ¡Estoy ocupado! ¡Esto va a funcionar! ¡Toma, tu favorito! ¡Dame eso! ¡Foto primero! ¡Oh, qué rayos! ¡Bien, ahora! ¡Ok! ¿Qué es ese olor? ¡Salgamos de aquí! ¡Ah, baño en la naturaleza! ¡Tan fresco! ¡Tanto pájaro! ¡Gracias! ¡Lili, li, 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 li! ¡Oye! ¡Me mentiste! ¡Espera! ¿Dónde está papá? ¡Papá! ¡Estamos perdidos! ¡Estoy aquí! ¡Tengo un punto perfecto para comer! ¡Vengan! ¡Papá! ¡Ya no podemos caminar más! ¡Tenemos hambre! ¡Ah, está bien! ¡Hijo! ¡Dime! ¡Saca las salchichas! ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! ¡Nedremos un mordisco! ¡Ah! ¡Ups! Traje mi mochila en lugar de la comida! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡No se preocupe! ¡Pescaremos algo! ¡Mira y aprende! ¡Te enseñaré quién manda aquí! ¡Es grande! ¡Muy grande! ¡Ico, ven aquí! ¡Sí! ¡Sáquémoslo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Papá! ¿Qué clase de peces es ese? ¡Ay! ¡Pero qué hermoso pescadito! ¡Qué rayos! ¡Ay! ¿Saben quién es mi papá? ¡Neptuno! ¡Así que devuélvanme al agua ahora! ¡Ay! 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 ¿Y esto? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Es por ahí! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Papá! ¡¿Es en serio? ¡Oh! ¡Bien! ¡Esto es una aventura! ¡Oh! ¡Nostro! ¡Oh! ¡Nostro! ¡Te enseñaré a no asustar a mi hija! ¡Oh, sí! ¿En serio? ¡Lily! ¡Ahí está tu monstruo! Ahora voy a lavarme la cara. ¡Ay, qué cosita! Por lo menos hay algo de té. Ajá, déjalo que arda. No es nada fácil. ¡Tienes razón! ¡Te detesto, tonto fuego! ¿Qué hiciste? ¡No respires! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, en serio! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Niños! ¿Qué están haciendo? Escuchen, estamos en el siglo XXI. ¡Hay algo! ¡En mi bota! ¡Oh, aún sigue ahí! ¡Oigan, niños! ¡Buen provecho! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Regla de los cinco segundos! ¡Papá, esto está delicioso! ¿Dónde conseguiste comida? ¡Magia! ¡Tan rico! ¡Oh, comida para perros! ¡Papá, ¿por qué es tan complicado? ¡Bah! ¡Las instrucciones son para perdedores, hijo! ¡Oh, comida para perdedores, hijo! ¿Qué? ¿Refugio? ¡Papá! ¡Papá! ¡Estoy ocupado, Lili! ¡Mira! ¡Terminé! ¡Voilá! ¡Imposible! ¿Pero cómo? ¡Fácil! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esperen! ¿Dónde está el campamento? ¡Vaya, no lo sé! ¡Encontremos la civilización! ¡Papá! ¡Estamos perdidos! ¡No necesitamos esto! ¡Yo sé el camino! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ok! Ok, realmente estamos perdidos ¡Oh, Lily! ¡Mira! ¡Memes! ¡Qué gracioso! ¡Espera! ¿Wi-Fi? ¡Wi-Fi! ¡Papá! ¡Mira! ¡Ahí hay Wi-Fi! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Vámonos! ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡Es por aquí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Civilización! ¡Esto es un sueño! ¡Oh, mi cama! ¡Oh, mi teléfono! ¡Ay, por fin! ¡Por lo menos! ¡Fue un buen fin de semana! ¡Sí! Y bueno, niños, ¿cómo están ustedes? ¿Papá? ¿Acampemos otra vez? Sí, seguro. No, nunca más en mi vida. ¿Una botella? ¿Qué es eso? ¡Tengo! ¿Dónde estoy? ¿En serio? ¿Esa es mi voz? Por suerte, guardé mi celular en una bolsa de plástico. ¿Qué? ¿No hay señal? ¡Tengo señal! ¡Oh, no! ¡Esa no fue una buena idea! ¡Oh, cielos! ¿Qué fue eso? ¿Eres tú? ¡Guardias, traigan una silla! ¿Dónde están todos? ¡Sólo mi panza! ¡Tengo hambre! Creo que son animales salvajes y los comerán. ¡Cielo, para! ¿De dónde sacaste eso? Bien, subí al árbol más alto por ti. ¿En serio? ¡Eres muy valiente! ¡Oh, sí! Así soy yo. ¡Hace mucho frío! ¿Tal vez necesitas esto? ¿En serio? ¿Qué? Siempre los llevo conmigo. ¡Ah, ya está mejor! Tengo que encontrar la manera de salir de aquí. ¡Pobres delfines! ¡Hay tantas botellas! ¡Vaya, sí funcionó! ¡Es hora de salir de aquí! ¡Vamos! ¡No puedo seguir haciendo esto! ¡Se siente bien estar en casa! ¡Quiero helado! ¡Guardias, tréguenme otro! ¿Por favor? Gracias. Gracias. ¿Aquí? ¡Es un mapa! ¡Tal vez sea nuestra nueva aventura! ¡Ahora es mío!